En esta zona de Winnipeg es bien común encontrarte con muchos de estos huecos, miren toda la amplitud que toman ellos para poder doblar. Estamos hablando de dos trailers de 53 pies, recuerden. Una de las características que tiene el poder manejar estos vehículos es que primero el internet está obligado a tener restricciones mucho más estrictas, vamos a verlo así de alguna forma, que las que tenemos nosotros normal como choferes comerciales. Dentro de esas restricciones, por lo menos acá en Canadá, es que no pueden tener ninguna infracción en un periodo de 12 meses. La parte que no me queda claro todavía, lo podríamos buscar después en otros episodios, es si ese periodo o en ese periodo de 12 meses las infracciones son relacionados con vehículos en movimiento, porque quizás puedan tener infracciones como de este DOT, de fueras de servicio y cosas así, lo dudo, porque son bien exigentes para estos vehículos. Otra de las restricciones que tienen estos vehículos es que, o para manejar estos vehículos, es que los lugares para abastecerse de petróleo o el parqueo o para poder soltar un trailer y enganchar el otro, el drop and hog, de ellos, no pueden estar a más de 500 metros de la vía por donde están autorizados circular. Aquí estamos exactamente en una de esas vías, donde ellos están autorizados circular, esto es en la carretera Highway 100, si más no recuerdo, de la entrada a Winnipeg. Y vamos a ver que en menos de, en muy poco tiempo, pasan muchos, muchos de estos, de estos vehículos de, se conocen como LCB, Long Combination Vehicle, vehículos de largas combinaciones, son esos vehículos que tienen más de 100 pies de largo, no es el clásico doble, como podemos ver nosotros en la mayoría de los estados. Estos son vehículos que solamente están autorizados a determinadas carreteras, determinados Highway, tanto en Estados Unidos como en Canadá. En Estados Unidos, de las carreteras que, de las autopistas que están autorizados de ellos, nos podemos encontrar, por ejemplo, los Tolles, los Tolles, como la 90, sobre todo en la parte de la 90, que va desde Boston hasta Chicago, en esa zona ellos están autorizados a recorrer, y quizás un poco más al oeste de los Estados Unidos, en espacios como, no sé, Oregon, en lo que han encontrado bastante, en Washington también creo que han encontrado, pero en la mayoría de, tanto en Estados Unidos como en Canadá, de las características que tienen, apartando la exigente reglamentación, a lo que son sometidos estos choferes, que manejan estos vehículos, está también, de que no pueden estar sus puntos de abastecimiento, o de enganchar y soltar los trailers, no pueden estar a más de 500 metros de las carreteras, o las autopistas por donde están autorizados. Estas autopistas por donde ellos están autorizados, no pueden salir de ese circuito. Quiere decir, que no es que puedan tomar otras autorrutas, ¿no? En muchos de los casos, cuando por situaciones de tráfico o de accidentes, algunas de estas rutas se bloquean, no se puede circular. En la mayoría de los casos, ellos están obligados a permanecer en stop, en un lugar lo más seguritario posible, hasta que se reabran esas rutas. Las condiciones de pago dicen que es bastante interesante, sin duda, estás usando dos trailers, no exactamente es el doble de mercancía a la cual estamos nosotros habituales. Bueno, se recuerden que nosotros, los trailers, podemos llevar hasta 80.000 libras, o lo que es lo mismo, ¿no? 36.000 kilogramos. En estos vehículos no llegan, no es la sumatoria de los dos trailers cargados a full. Quiere decir, esto se usa mucho para cargas un poco más livianas, vamos a llamarlo así, y que de una forma u otra, se usa fundamentalmente por lo que es el ahorro de combustible, ¿no? Están moviendo con un solo tractor, con un solo camión, están moviendo dos trailers de mercancía. Yo lo he visto mucho en lo que son las compañías estas de chip, que eso realmente no, sabemos que no pesa absolutamente nada, se usan mucho en la... Pero como les dije, no existen en todas partes, son bien estrictos en cuanto a la reglamentación. Aquí vemos uno de los vehículos, ¿no? De lo que estamos hablando en este episodio. Pero este lo van a ver, que solamente trae como la... el soporte de atrás, ¿no? Ahí va. Ahí es donde se engancha el otro trailer de 53 pies, de todas estas largas combinaciones, de estos vehículos de larga combinación, o tres routiers, como se conocen también. Bueno, miren, la combinación, todo el espacio que tienen que tomar, para poder... Ahí vemos uno de los... de estos camiones, ¿no? Que sin duda, ya soltó un trailer. Miren el sistema, se dan cuenta de... Es un doble eje lo que trae atrás, que es donde se engancha el otro trailer. Esta es una de las compañías que más fuertes son aquí, en esta parte de aquí de Canadá, Bison. Bueno, estamos acá en Winnipeg. Tienen dos trailers de 53 pies. Como pueden ver ustedes aquí, vamos a acercarnos aquí lo que... Para tratar de mostrárselo lo más que... que podamos, ¿no? Ahí pueden ver... Aquí tenemos uno. Miren las dimensiones que... Que tienen estos... Estos trenes ruteros de la ruta. Estos sí son los amos de las carreteras, ¿no? Compuestos por dos trailers... De 53 pies. Y todos se enganchan en este sistema aquí que... Que ven ustedes aquí abajo, ¿no? Por supuesto, doble de responsabilidad. Acá tenemos otro. Sin duda son una belleza los... Y aquí... Y aquí tenemos uno, pero sin el... Bueno, tiene el sistema de atrás. Pero no tiene el... No tiene el trailer enganchado, ¿no? Quiere decir, sería un camión... Ordinario, normal. Con su trailer de 53 pies. Más un sistema... Que va a acoplar el otro trailer de... De 53 pies atrás. Este es... Donde va insertado el trailer de 53 pies. Y allá... Formaría... Todo lo que es la combinación esta larga. Aquí viene saliendo uno. Miren toda la amplitud que tienen que coger para poder salir. Más de 100 pies... De largo. Por supuesto. Con esas dimensiones... No... No se encuentran a todos los lugares como... Como nosotros, ¿no? Aquí tenemos otra toma, ¿no? Del sistema de... Si se dan cuenta, tiene una quinta rueda... Ordinaria, normal. Que va acoplada al... Al trailer. Con todo el sistema de aire... Todo, igual. Como si fuera el eje de atrás de nuestro camión. Conectado, por supuesto. Solamente el eje de los dos ejes traseros. Conectan al trailer. Y acá se conecta... Otro trailer de 53 pies. Como lo que pueden ver ustedes. En el... En el que acabamos de dejar. Pues nada. Estamos aquí en Winnipeg. Una de las rutas autorizadas para que este tipo de vehículo pueda... Trasladarse. No en... Repito. No son en todas las rutas donde ellos pueden moverse. Son bien limitados. Así que... Recuerden... Suscribirse a nuestro canal. Que esto es... Wikidrotter. Un espacio para camioneros. Si es verdadero... Esto es verdaderamente... Over-school. Canadienses. aquí arriba siempre van a ver los bumpers estos asesinos de venados suscríbete al canal